Calabaza caramelizada con requesón. Cortamos unos lingotes de calabaza de la parte sin pepitas para que queden perfectos y que sean lo más parecidos posible. Los recortes los usaremos para hacer un puré. Los ponemos a cocer en agua hasta que se queden como trocitos de mantequilla, es decir, sólidos, pero que se pueda hincar el cuchillo sin que se rompan. Por otro lado, cortamos el pan a pellizcos, de un modo artesano. Luego los doramos en mantequilla y añadimos miel para caramelizarlos, como si fuesen garrapiñados. Ahora dejaremos que se templen para que se endurezca la miel. Después, con un poco de mantequilla y también una cucharada de miel, doramos los lingotes de calabaza, dejando que también se garrapiñen por todos los lados. Mientras tanto, desmigamos el requesón. Mira, ya aprovecho y me bebo el suero. Solo queda emplatar. Disponemos los lingotes de calabaza, ponemos encima el requesón desmigado y decoramos con los costrones crujientes de pan garrapiñado. Añadimos unos bastones de manzana fresca y solo quedan unas hojitas de menta. Madre mía, parece una pieza de joyería. ¡Que aproveche! Madre mía, parece una pieza de calabaza.